Hola, buenas tardes. Volvemos con otro capítulo de Bastion. Vamos a ver lo que nuestro pequeño Keith puede hacer. En la última ya construimos todo. O sea, ya construimos los tres edificios disponibles hasta el momento. Así que vamos a ver... ¡Uy, ua! Sí, las barandillas son útiles en este juego. Muy bien. Hemos limpiado todo esto. Solo nos queda el camino del anochecer. A buscar el núcleo. Creo que voy... Creo que voy con el arco. A ver, ¿qué dice? Ah, es un lugar al que iban las parejas por placer. Vale, voy con espada y pistola. A ver... ¿Quién lleva este núcleo antes que Keith? ¿Cómo que...? Solo empieza a derrumbarse... ¡Hostia! Tengo que tener... ¡Mierda, mierda, mierda! Ahora tengo un serio problema. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, mira el truquillo, amigo! ¡Mira el truquillo! ¡El borde es la clave! ¡Ueh! Esto no se cae, esto no se cae. Los otros... ¡Uy! A tomar por culo. Vamos, dispara, compañero. Vamos a ver... O sea que hay alguien que está robando los núcleos, aparte de mí. Bueno, el camino ya no está abierto para visitantes. Sí, ya veo. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Bueno, por lo menos caigo de este lado. ¡Mierda! ¡Mierda! Vale, vale. Pero, what the fuck? ¡Doblet! Vale, no me caigo. Por lo menos no caes eso. ¡Hijo de puta! ¡Venga, campeón! Esto tiene almas. Vale, vale, vale. Puedo salir de aquí, puedo salir de aquí. Guay, guay. ¡Ja, ja, ja! ¡Catalejo de bronce! Un recuerdo. Una lente telescópica portátil que se usaba para mirar las estrellas en el pasado. Había una impresión... Había una vista impresionante de las estrellas, las montañas y el mar desde el camino al anochecer. Ahora solo quedan las estrellas. Se destruyó el mundo entero en el cataclismo. ¡Hostia terrible! ¡Oh! Si solo tengo que ir por el borde. Bueno. ¡Qué prisa hay! ¡Uh! 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 Cambia hasta la dirección del viento. Vale, no recargando. Esto creo que no cae. Venga, muertos todos. ¡Mierda! Lo malo es que no sé recargar la pistola sin gastar todas las balas. ¡Au! 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 ¿Qué cojo...? Ah, vale, es la X. Falla mío. Logramos dominar los vientos. Claro, los portales de viento. La pregunta es... La pregunta es... ¡Uh! 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 ¿Quién más podría haberse llevado el núcleo? Sí, no, es una buena pregunta, la verdad. Venga, venga, venga. Esquiva y golpea. Esquiva y golpea. ¡Eh! Esquiva. Y golpea. ¡Eh! Venga, todos muertos. A ver, gaste dos potis. Bueno, que sean tres. Tenemos aquí una poti más. ¡Cachimbas por ahí tiradas! Ya se transportaba municiones en el camino real. ¡Granada de mano! Sí. Momento genial. ¡Hijos de puta! Supongo que es para probar la granada. ¡Uh! ¡Qué divertido! ¡Hijos de puta! ¡Bum! La mierda de granada, la verdad. ¡Mierda! Bueno. Pero vamos por... Espera, 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 espera. Acabo de ver ahí algo. ¿Qué es eso? Quietos. Mejora material para un arma determinada con no sé cuál es. Yo me piro de aquí. No os jodan. Venga, vamos. Hostia, la de putos cojes que hay. Vamos a ver... Esa es la salida, ¿no? Vale, sí, es la salida. Pues esperemos no nos lleva aquí. ¿Qué cojones habrá pasado? Si no, yo también no se preocupa. Ah, claro, que alguien... Alguien le ha robado un puto núcleo. ¿Qué cojones podrá hacer? Porque claro, supongo que será ocupado. Porque si no, a los otros ya hubiera robado a todos los demás. Pues claro que no. Vamos a partir caras. Ah, esto es aquí. Bueno, naves espaciales de toda la vida. Vamos a ver, las granadas de mano no terminan de convencerme del todo. ¿Qué es esto? Mina cableada. Ah, pues de vidas en el suelo. Ah, pues eso es interesante, la verdad. No sabía lo que era esto. Voy a quedar con la mina. Porque lo había cogido ahí con toda la inconsciencia del mundo, sin tener ni puta idea de para qué es. Mira, una misión más de estas. Jardines colgantes. Nuevo núcleo localizado. Aparte de eso, nadie sabe qué más puede haber. Les envuelve una atmósfera de misterio. Bueno, pues vamos. ¡Ah, tomad por culo! Entrada épica. ¿Pero qué cojones habrá pasado? Es que, ¿qué cojones habrá pasado para que todo el mundo acabe así? O para que no se puede ir. Pero se reconstruye todo por la mierda que tengo en la espalda. ¿Y por qué sobreviví yo? Que también es una muy buena pregunta. Alguien cerca... Mira, ahí tienes la respuesta. Alguien me avisó de qué iba a suceder. Por eso sobreviví. Pero bueno, me avisó. ¿Pero cómo sobreviví? Porque están todos muertos. ¿Qué pasa? La islita en la que estaba no le llegaba la catástrofe. ¿Sería la más alejada del reino? ¿O no hubiera alguien como él? ¿Qué cojones? ¿Quién cojones es ese tío? Es una tienda o dos que intenta llegar a él. Él no va a parar, no importa lo que. Pues claro que no. No jodas, ¿qué cojones? ¿Por qué hay gente viva aún? A ver, yo estoy vivo. No hay muchas preguntas, después de todo. Mierda, ahí me dieron. Me están disparando desde aquí, pero no sé quién. Me disparaba a la puerta también. Me da que estos eran las hermanas Thunders. Hostia. ¿Qué mareaste, eh, campeón? Nunca vi lo que era como si fuera de las paredes. Ni el niño de la perda. No lo hizo. Habrá un pequeño preludio. ¿Habrá un pequeño preludio sobre lo que pasó antes? ¿Sobre cuándo me educaron o algo? Porque, a ver, la verdad es que a mí me interesa saber qué cojones pasó. Y la vida de Keith antes. Grady Sr., Grady Jr. No lo hicieron. Pero él, él sobrevió. Ya, es que ¿quién cojones es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ese hombre no sé por aquí. Se oyó Ura. Un insignia que llevan las gentes de origen Ura. La espada de Tarsal era muy difícil de ver en Kael'dol... Buah, en ese país. Antes del gran desastre. Pues muy pocos Ura vivían en la ciudad. Y ahora, aún menos. ¡Eseos! Darme pasta ahí. ¡Gimme cash! O sea, que me avisó uno de esos pavos, un Ura. Mira, todo... Lo que tiene que hacer y unos cuantos más por si acaso. No, al de los gatos no me lo cargo. No sé que se lo merece. No puedo cargarme nada. Tengo que ir a la tienda. El niño no tiene una idea. Pero él dice esto. Tenemos que ir. Por favor. Me lo llevo a Bastión. ¡Hasta la tienda! ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! ¡No hay dentro! ¡Es un Ura! ¡Muchas como él! ¡Nosotros no han sido una vista común en Ceylandia! ¡Nosotros somos gente! ¡Pais ahora de la tierra! ¡Muchas como él! ¡Nosotros somos gente! ¡Nosotros somos gente! ¡Nosotros somos gente! ¡Muchas como él y a su otro! ¡Por la primera vez! ¡Muchas como él! vivía en la ciudad, no he hecho de ser un mostrógrado. Entiendo. Zulf era un representante de su pueblo, en esta ciudad. Bueno, como ya llevamos un buen rato, hemos hecho dos misiones, vamos a irlo dejando por aquí. Antes de nada voy a mejorar las armas en la forja, porque tengo aquí un par de cachines que, oye, siempre está bien. Vamos a mejorar la pipa. Más ocho balas, 55% de velocidad de recarga. Llegó la recarga. Puedo cambiarlo cuando quiera. Oh, puedo cambiarlo cuando quiera. Por cierto, puedo mejorar también el arco y el cuchillo. Lo puedo mejorar todo. 100% de daños en golpe crítico o uno filo por lanzamiento. Mecanismo especial que lanza cuchillas ocultas desde la empuñadura. O sea, dispara dos cuchillas ocultas. Pero críticas. Y en este caso, más 50% de daños y las flechas de escoria nociva. Ah, y envenenan. No, prefiero daños. Estos cuchillos son una sorpresa especial en cada uno de esos arcos.